muy buenas a todos ya todas y bienvenidos un día más a mi canal yo soy mungo travel y en el día de hoy como estáis viendo ahí de fondo vamos a probar anzen en 2023 estamos jugando en play station 5 este juego ya sabéis que tuvo muchísimos problemas cuando se lanzó porque se esperaba una cosa que después no luego tuvo muchos problemas de servir de servidores tuvo bueno en fin tuvo muchos problemas vale pero yo quería probarlo en 2023 a ver qué tal está y qué tal se ve en playstation 5 porque por lo menos la historia principal del juego a mí personalmente me había encantado vale entonces igual hay gente que no lo probó y está tiradísimo de precio por ejemplo la en la store y para jugar la pantalla la campaña principal está súper bien así que os voy a mostrar a ver qué tal funciona en play 5 en las otras consolas y empecé no sé a día de hoy vamos a crear un piloto hemos creado un piloto nuevo vale a ver si me deja conectarme a los servidores ahí están brillo bueno idiomas del texto español subtítulos y vamos a poner los grandes configuración nada vale confirmar y continuar empezamos buscando servidor esto lo que tenía el juego este que también se quejó mucha gente que tiene que tiene bastantes pantallas de carga pero como disponemos del disco duro ssd de la de la play 5 pues podemos o sea no va a tardar mucho en hacer las pantallas de carga lo que lo que eso sí después en el game que puedes jugar con otra gente igual este juego tiene mucho tiempo igual no no se encuentra a nadie vale este mundo es peligroso la historia ya os digo que a mí me encantó a los creadores se fueron y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación pero el himno es incontrolable construimos ciudades amuralladas inventamos las alabardas para sobrevivir ahora un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares y tienen que luchar por nuestra supervivencia somos libranceros nos enfrentamos al peligro rescatamos a quien lo necesita luchamos contra monstruos y silenciamos los cataclismos del himno no todos los cataclismos son iguales y hasta los libranceros temen la fuerza indomable del himno vale ya os digo que tiene un lore muy muy bueno y una historia general es una pena muy bien con los peregrinos llegamos hasta aquí que acabase como acabó teníamos su clases estamos lejos del cenotapio y la tormenta es peor de los peores vale no podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos vamos libranceros a los trajes cuánto puede empeorar ni idea nunca he entrado en un cataclismo tan grave tranquila fey estaríamos perdidos sin nuestro encriptador tened mucho cuidado recuerda somos un equipo estoy ahí contigo vale escucha es tu primera vez pero veo que tienes maña para esto eh Haluk ¿qué pasa? ¿esperas a que amane la tormenta? ¡vamos! ah pensé que te vendría bien la ventaja nos vemos en el cenotapio salimos ya atención todos evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo no sé Haluk nunca antes había visto algo así escuchadme no estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta el corazón de la furia es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto solo que más grande vamos a hacer esto nos metemos ahí dentro nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa juntos vamos allá sí listo la guarda uno listo la unión hace la fuerza ya os digo yo que la historia merece mucho la pena o sea si este juego creo que estaba a dos euros o por ahí no os fíéis de lo que dicen de los fallos porque él sí tenía fallos pero la historia por lo menos por dos euros es un juego muy válido allá vamos equipo la tormenta empeora te buscaré una zona tranquila calma Miller tienes el pulso acelerado Haluk informa se han detectado que alivio ha sobrevivido pero toda la barba necesita un reinicio recuperaré los sistemas uno a uno iniciado el reconocimiento de voz voz masculina vamos a elegir fe fe y me oyes te oigo bien no ha sido una caída dura qué tal la cabeza recuerdas la misión creo que sí dónde estoy estás en un cataclismo una tormenta llamada corazón de la furia debes llegar hasta el centro y silenciar el cenotacio para acabar con ella vale veis se ha desbloqueado el corazón reúnete con tu equipo la verdad es que se ve muy bien en play 5 pero creo que va a 30 fps esto no tiene aquí no me deja entrar en las opciones no me deja entrar en las opciones gente bueno vamos allá recargar arma no sé cómo se corría no nos deja no nos deja correr todavía consigo un kit de reparaciones vale al menos ahora tienes algo de potencia en los reactores ahora yo creo que va a 30 si va a 30 fps pero el peregrino 2 ha caído en coma sus naceros vuelan a ciegas eso da igual tenemos un titán joder mira céntrate en lo que estás haciendo deprisa lo vato nos vendría bien algo de ayuda voy para allá voy para allá y ahora es parte de un peregrino del dominio de cuando atacaron la ciudad empieza muy potente el juego activar tu habilidad ah claro novedades esto no va bien tenemos muchas bajas libranceros abatidos encriptadores en coma después de haber oído el himno soltaba la munición por el suelo la vida y luego tenéis a la derecha todas las habilidades tenéis el triángulo que con el triángulo es el cuerpo a cuerpo tenéis la granada con el E1 y con R1 tenéis el misil S y la barra amarilla es para la super todos los misiles estos que se ve muy bien en play 5 lo que pasa es que va a 30 FPS pero bueno tampoco molesta más adelante hay libranceros abatidos que han enviado señales de auxilio son los del peregrino 2 sus alabardas necesitan reparaciones ponlos a volar eh ¿qué tal vas? ya me dirás todo es un desastre será mejor que vuelva ahí afuera he perdido el contacto con mi encriptador creo que había un enemigo tengo que salvar a 3 vale no me acordaba me queda por salvar a 1 urgente estoy contigo librancero no vamos a dejar hacerse los antes hay que intentarlo te he ocupado de los 3 libranceros ahora que avanza y reúnete con tu equipo cuanto me llevará y por donde hay un titán ahí arriba en el puente aquí arriba también tenemos uno los hay personas 30 tengo que dar un roceo ¿por donde? hey hey da igual el titán se acaba de cargar el muro ahora tengo un atajo necesitamos tu ayuda entendido voy para allá vamos reúnete con tu equipo ¿cuánto me falta? hey hey uh que nos pasamos el himno quiere consumirme quiere enseñarme hey espabila necesitamos información oh muy disculpad todo el equipo del peregrino 3 ha caído el equipo del peregrino 4 huye en retirada parece que la misión va a fracasar eso intento lo juro todo ha salido mal se acabó volved retirada estoy escogiendo el himno de la creación hey tenemos que retirarnos nosotros estamos bien a ver a ver ahí estás novato ven aquí pelear de nada la retirada vamos bien ya casi estás equipo hay que retirarse Miller no le dieron bien a Miller ha caído lo siento esa cosa va a caer vamos no volved al peregrino se acabó puedo hacerlo míralo fake hay que silenciar el cenotacio por favor apenas puedo aguantar retirarse no es una opción ahora no ya está ahora tenemos que salir de aquí no seguimos solo quedamos nosotros piensa en Miller y a ver en todos no seas cobarde no lo soy no quieres seguir hasta que me maten hasta que nos maten a ambos pum hay varios venga vámonos y volvemos ya no nos ha vencido no podrá ni se te ocurra sacarme de aquí no quería irse pero nos habían vencido veis las pantallas de carga que decía pero bueno en la play 5 son muy rápidas seguimos seguimos silenciar el corazón de la furia perdimos más que libranceros perdimos la confianza de la gente así que los libranceros se dispersaron intentaron redimirse los que quedaron siguieron adelante en busca de nuevos aliados trataron de ayudar a quienes ya no les consideraban héroes vale dos años después de lo que ocurrió en el corazón de la furia se ve guay recoge lecturas de los sensores de la red de alerta podíamos volar se nos recalentaba la barra azul de abajo es que se nos recalienta la armadura y creo que podíamos hacer vale así nos nos parábamos y teníamos para craftear cosas al hijo de suministros podíamos recoger material esto esto servirá para volver a poner en marcha la red de alerta preventiva genial eso es ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente el primero está cerca voy a seguir por el desfiladero ahí está el primer sensor necesito aquí tenemos material aquí tenemos material podemos recolectar material que lo vamos a se necesita para subir cosas que quedaba esto claro si te mueves aguanta un poco más todavía no me han llegado los datos nos dieron vale ya recibo las lecturas que pasa son prácticamente normales como esto es un sistema de alerta preventiva si detecta algo tranquilo y rastro de energía a por el siguiente vale a por el siguiente chicos así al pasar por el agua ves enfría el traje y no se recalienta ya casi has llegado al próximo sensor anda échale un vistazo y estos y ahora que va a pasar con los pobres ladronejitos que has dejado huérfanos ¿qué pasó ahí? los pájaros han salido en desbandada Owen ¿qué pasa? intento averiguarlo tengo datos y no son buenos ¿hay algo? puede que sea energía moldeadora ve al siguiente sensor y sabremos a ver si nos lo marca truco 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 ¿Veis? Se me recalentaba el rollo. Guibernitos. Debería ser el problema para ti o sumo aniquilador de ladronejos. Cuidado que hay otro ahí, ¿eh? Regalito que le hemos mandado. Pulsa círculo para esquivar. Ah, bueno. Habrán salido de una religión moldeadora muy chonca. El mundo está lleno de bicharracos absurdos. A los moldeadores no les faltaba ingenio, la verdad. Bueno, pero a ti tampoco. Y tienes un buen arsenal. Ah, fallamos, eh. Si te metes con un diverso, uno de los dos acaba muerto. Nos quemamos. Listo. Y ahora... Ah, es verdad. Ahora mirad, chicos. Podríamos bucear también con la alabarda. Y de hecho, esto está muy bien hecho. Porque si dejamos de activar los propulsores, con el peso de la alabarda bajamos al fondo. Vamos allá. Son ruinas moldeadoras. Vamos por buen camino. Parece un cantado de ecos. Hay que apuntarlo. No es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos. Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta. Solo podías llevar... Eso es. Iba a deciroslo. Un fragmento de energía del himno a la deriva. Funciona, aunque no me preguntes por qué. Eso es cosa de los arcanistas. Te hacen falta más ecos. Aquí hay otro. ¿Necesitas más? Sí, aquí hay otro. Ya no me he acostumbrado ya a los 30 FPS. ¿Para qué sirve? Para levantar una montaña o formar un océano o crear algún engendro. ¿Quién sabe? Debe tener un propósito. Es la gran incógnita de este mundo. Y esta va a despertar detectó una energía muy potente en lo más profundo. Localiza el origen de la energía moldeadora. Alguien ya consiguió llegar hasta aquí. Aunque no parece que pudiera volver. ¿Pero esto qué es? Hay días pillado. ¿Parece peligroso? No hay mapas de esta ruina. ¿Y cómo hacemos para que no se sobrecargue la alabarda? Ah, vale. Ay, que nos pilla. Llegamos, llegamos. Hay que bajar, ¿vale? Vamos a esperar a que nos enfríe la alabarda que la tenemos reventada. Ahora. ¡Yujuu! No pasa nada que vamos a caer en agua, gente. Así. Vale. Tenemos que coger ecos, gente. Aquí hay uno. Ah, no, lo cogí. Sí, vamos a... Vamos a ir para aquí. Que aquí hay otro. ¿Qué hace la reliquia? No sabría de gente. Pero la burbuja de energía crece. Se está formando algo. ¿Algo como qué? Podría ser cualquier cosa. Mira las cataratas. El agua va al revés. Vale, nos quedan tres. De repente hace un frío que pela. Mala señal. Está absorbiendo... Piensa que ahí dentro se está usando el himno como energía que le habla. Van a hacer algo como... ¿Y dónde hay más? Nuevo y muy peligroso. Eso es por culpa de los moldeadores. Aún así, es fascinante. Tres me faltan, gente. Llevo uno. Dos. Y el tercero... Ah, lo vi allí, ¿no? Allí. Hay como unos remolinos en el lago que van al revés. Vale, ahora sí. Ya estamos. Listo. Ese era el último eco. Lo has logrado. Eso debería silenciarla. Y nosotros sin munición. Ja, ja. No lo ha aguantado. Ya lo veo. No pierdes el tiempo. ¿Tienes compañía? Di algo, Owen. Sí, sí. Estoy intentando pensar. La energía moldeadora aumenta. Estamos a las puertas de un cataclismo. Esto es ridículo en comparación. A mí no me parece ridículo, precisamente. Ya te dije que podría pasar cualquier cosa. No te queda otra que aguantar y seguir. O será mucho peor. Ya está, Owen. Vale, creo que aún podemos ponerle fin a esto. Recoge los fragmentos de la reliquia que han salido volando y vuelve a juntarlos. Ah, y otro detallito. Vas a tener más compañía pronto. He encontrado a uno. Llévalo a su sitio. Venga. Este fragmento está listo. Sigue con los otros. No te des por vencido y seguro que vives para contarlo. Bueno, seguro, seguro. Vale. O bueno, por ahí gruñe algo. Es algo orgánico. Eso es lo único que sé con seguridad. Esperemos que no sea el empeador de los ladronejos en busca de venganza. Vale. Truco, 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 truco. Bueno, va a 30 FPS, pero cuando estás jugando un rato te acabas acostumbrando. Vamos a coger esta de aquí que nos falta. ¿Cuántos dientes son? Muchos. Eso es lo de menos. Yo me preocuparía más por el tamaño. ¿De tamaño estamos hablando? En 3D, enorme y gigantesco. ¡Qué espabila! Vale. Ya estaría. ¡Allá va! Ojo, podría pasar. Puede. Lo sé, lo sé. Hoy que una reliquia hizo esfumarse a un tío. Nadie supo más de él. Aquel librancero que acabó con las tripas fuera tuvo más suerte. ¿Eso es suerte? Mejor morirse y ya está, ¿no? ¡Qué incordio! Son todas así, como puzles que solo comprenden los moldeadores. No, es que me estorba el hielo. Ya hay tiempo, silenciala. Eso intento. Y se lo he seguido. Y se lo he seguido. Es un rustics. No hay manera. No, muerde más ganas. Por fin. Pero ya salió. Por los pelos. Por los pelitos. Bueno, ahora tengo otra batallita. La del ursics gigante que casi te come de un bocado. Sí. Será todo un éxito. Yo doy el contrato por zanjado. Volvamos a Fuerte Tarsis. Esto hay que celebrarlo. Por supuesto. Voy para allá. El Fuerte Tarsis es la base. No tenemos la base. Pero la gente... Si hay gente que no lo jugó... ¡Anzen! Ya veis que... Que la historia pinta muy muy bien. O sea, a mí me encantó. Muy entretenida. Así que... Merece la pena pagar los dos euros. Si no lo habéis jugado. Y por lo menos pasaros la historia. Que además creo que es... Que dura poquito. Creo que son solo 20 horas. Y no es muy larga tampoco. Así que aprovechad. Expedición terminada. Vale. Vamos a omitir todo. Aquí te daban... La experiencia. O sea, te ponen todo lo de la experiencia. De la expedición. Y las armas que te... Que te dieron. Vale. Estas son todas las armas que te dieron. Que las puedes desmantelar o no. O quedarte con ellas. O hacer lo que quieras. Si le das a salir. Te quedas con todas las armas. Ahora vamos a ir al Fuerte Tarsis. ¿Veis? Las pantallitas de carga. Pero bueno. Con un buen SSD. Como las consolas de nueva generación. Tienen... Un SSD bastante potente. Pues... Tampoco son ahí... Bueno. A ver si no se buguea. Porque se bugueaba... No. No se va a buguear. Eso creo que lo arreglaron. Es que antes se bugueaba cargándote la pantalla de carga. Y luego aquí también la gente se quejó de que el personaje andaba muy lento. Porque si que era verdad que al principio andaba super lento por el Fuerte Tarsis. Y luego le... Le metieron un parche. Y ya andaba un poquito más rápido el personaje. Por el Fuerte. Es que es un Fuerte muy grande. Y para hacértelo andando pues es un rollo. Bueno. Aquí podemos elegir la cara. Y todo el tema. Le vamos a empezar a jugar ya. Cambiar el nombre. Podríamos ponerle Mungo Travel. Pero vamos. Ya lo vamos a ir... Dejando aquí. Os voy a enseñar un poquito el Fuerte. Como es. Y nada. Las animaciones estaban super chulas. La verdad es que es una pena... Que lo dejaran morirse así de esta manera este juego. He oído que has estado ocupado. Ya sabes cómo va esto, Zoe. Otro día, otra catástrofe evitada. ¿Qué has hecho esta vez? Nada. Mi armadura está bien. Creo. Espero. Bienvenido a casa. Ven al enclave y pásate por mi amplificador. ¿Pasa algo? No, no, no. ¿Qué va a pasar? Todo va estupendamente. Déjate caer cuando puedas. Bueno gente. Lo vamos a dejar aquí. Ya veis que el juego es super super válido. Por dos euros la historia principal. Os la recomiendo. Que está super chula. Y nada. Espero que os haya gustado mucho este gameplay. Ya sabéis. Acordaros de suscribiros si no estáis suscritos. Que me ayudáis mucho. Y es gratis. No os cuesta nada. Y dadle a me gusta. Si os ha gustado este gameplay. Y activar la campanita. Para no perderos más contenido como este. O mis directos. De mi canal. ¿Vale? Así que nada gente. Pasadlo bien. Que tengáis un muy buen día. Y chao chao. Nos vemos en otro gameplay. Gracias por todo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!